Lucho, bueno, fecha mundialista, ¿te animás a jugar un juego para ver cuánto sabés del World Superbike? Bueno, dale, dale, nos jugamos. Arrancamos con la primera pregunta, ¿quién es el último campeón del World Superbike? El turco Rastasoglu. El turco. Torprak, el turco, con Yamaha oficial. Torprak, Rastasoglu. Torprak. Correcto, muy bien. ¿Cuántos campeonatos tiene Jonathan Rea? 6, 5. ¿6 o 5? 5, 5. ¿9? 5. Jonathan Rea, si no me equivoco, tiene 6, 6 campeonatos. ¿4? Cerquita, 6. Actual líder del campeonato. Álvaro Bautista, número 19. Álvaro Bautista. Álvaro Bautista. Bautista. Álvaro Bautista, sí, sí, sí. Correcto, muy bien. ¿En qué equipo está corriendo actualmente Tati Mercado? En Honda, no me acuerdo, en el MIE Team. Actualmente está en el equipo Honda, un equipo japonés, MIE Racing creo que, MIE Racing. En el MIE Honda. En el MIE Racing de Honda. ¿Honda? Pero no, no sé, ¿corrás el nombre? No, sé que corren en Honda, pero no sé el nombre. MIE Racing. Es. Y la última, antes de San Juan, ¿dónde corrieron? Antes de San Juan, ahí me fundiste. No, la vi, no la vi, no la vi, la última. ¿Dónde corrieron? ¿Dónde corrieron? ¿Indonesia? No. Ah, uy. ¿Tailandia era? No, no me acuerdo. ¿En Cataluña? ¿Barcelona? En Portugal. Muy bien. ¿Circuito? En Portimado. Se podía hacer story, pero no. Claro.